Vamos a gozarla. Pues yo me vine para Estados Unidos con la intención de buscar el sueño americano, igual que muchos de ustedes, pero no ha sido fácil, no ha sido nada fácil. A mí lo que me costó mucho trabajo, la verdad debo admitirlo, es el inglés. Claro, sí. Me costó trabajo porque llegué aquí y no estaba aprendiendo inglés, pero sí se me estaba olvidando el español, de verdad. Como que se te fractura el cerebro. Pero para que me entiendan, mi nivel de inglés ahorita está entre el de Sofía Vergara y Don Cheto. Yo me acuerdo esto real. La primera vez que llegué aquí a pedir una hamburguesa, aparte que no hablaba inglés, me ponía muy nervioso y tenía mucha hambre. Entonces llegué al McDonald's y no hallaba ni cómo llegar a la caja. Pues qué pido, cómo le hago, no me van a entender. Entonces me puse a escuchar al tipo que estaba enfrente de mí y ya me puse a escuchar así. Y ya le dicen, what would you like to order? Y el tipo dice, one hamburger. Y yo, one hamburger. Esto le apunté, one hamburger. Me fui al baño, me fui al baño a ensayar, one hamburger. One hamburger. One hamburger. Ya cuando lo tenía listo, me paro en el mostrador y ya me dice, what would you like to order? Y yo, one hamburger. For here or to go. Ay, ahí. Nomás no me la quemen mucho, sí. Me cuesta mucho trabajo. No quiero hablar inglés porque siento que se me gasta. El poquito inglés que hablo siento que... Y peor, peor, si me echo mis cervecitas, me quedo mudo. Mudo así de que me dicen, so where are you from, man? Y yo, yes, 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 yes. Y algo que me sorprendió mucho aquí en Los Ángeles, bueno, en todo Estados Unidos, que casi todos los restaurantes son de cocina mexicana. De verdad, ¿eh? Sin importar si el restaurante es italiano o francés, tú entras a la cocina y luego, luego empiezas a escuchar... Está lleno de mexicanos. Escuchas a los Tigres del Norte y al Commander sin importar. Yo, la verdad, estoy muy agradecido de que me hayan abierto las puertas aquí en Estados Unidos, pero sí extraña a uno, ¿no? Extraña a México, yo... Y más que la comida y los tacos, yo extraño a su gente, el folclor, los perros callejeros, el estar dormido y que te despierte ese envolvente y suave sonido de... ¡De compra! ¡Colchones! ¡Revigeradores! No, no es cierto. Un aplauso a todos los paisanos, mexicanos, colombianos, puertorriqueños que vienen a partírsela en grande a este país. Nosotros venimos a partirnosla también con este programa con la esperanza de que se olvide de sus problemas. Y bueno, quiero comentarles que yo inicié mi carrera hace como 25 años e inicié con mi compañero de radio, el señor Perico Padilla y yo quería que estuviera aquí, pero lamentablemente no tiene visa, pero nos le ingeniamos para que estuviera con nosotros virtualmente. Así que vamos a enlazarnos con mi compañero de toda la vida y amigo, el señor Perico Padilla. ¿Dónde está? ¿Va a ser parte de este show? Amigo. Pues bien, Perico, amigo. Perico, bienvenido. El Perico va a ser parte de este show. Vamos a ver el pericorte informativo. Bueno, va a haber muchísimas sorpresas. Y para empezar, bueno, ya saben ustedes que va a estar aquí con nosotros el señor Larry Hernández. Y también va a estar, bueno, no necesita mucha presentación, todos la conocemos, la reina del sur, Kate del Castillo. Muchísimas sorpresas, música, fiesta, todo esto al regresar aquí en Tonight. ¡C insulation! ¡Bir porIS Trayas de verdad! Así que ve por tuabuela, por tu hermano y tus papas. ¡Agárrate que ya llegó! ¡Marcha os a grantos, sí señor! Prepárate que ya llegó tu nada